A muchos de nosotros nos encanta cuidar bebés, tanto que hasta nos han dicho que deberíamos de abrir una guardería. Como si literalmente le estuvieran pagando para hacerlo, Mauricio Ockman sigue de niñera, cuidando a la pequeña Kailani cuando su mamá Aislin Derbez se ausenta. Luego de que la menor no fuese invitada al cumpleaños de Aislin Derbez, debido a que ella duró una semana celebrando en Tulum, Quintana Roo, El servicio de niñeras Ockman llega para salvar el día. La primogénita de Eugenio Derbez quería pasar este día con la gente que ama, pero al parecer esto no incluye a su hija Kailani. Una vez más a través de redes sociales los usuarios aseguran que la familia Derbez únicamente busca a Mauricio cuando necesitan de sus servicios de niñera. Y en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Justamente lo que ocurrió en la primera temporada del show de Viaje con los Derbez, la serie que por cierto ocasionó el divorcio entre Mauricio y Aislin, está volviendo a pasar. La protagonista de la película Ala Mala se dio un encerrón por una semana con sus seres queridos festejando su cumpleaños número 34. En pleno aislamiento la primogénita de Eugenio Derbez festejó a lo grande. ¿Por qué no nos dijeron que en Tulum no existe el padecimiento mundial? En la celebración de Aislin, nadie estaba respetando la sana distancia ni traían cubrebocas. Desde su cuenta, Aislin admitió que ella ama su vida así como la está viviendo en Tulum. ¿Esto quiere decir que ama su vida sin su hija y sin su familia? Pero eso, si bien acompañada de sus amigas Marta Higadera y Marimar Vega, otros famosos y no famosos asistieron a esta celebración, donde por cierto le cantaron las mañanitas como si los estuvieran obligando. Aislin decidió relajarse en el paraíso junto con sus amigos, ya que el año pasado ella estuvo encerrada en casa con Mauricio debido al aislamiento. Por esto, ella necesitaba un cambio y al final se lo concedieron. A quien parece que no le agradó nada esta celebración fue Eugenio Derbez, pues además de que no lo invitaron. Al patriarca tampoco le gustó que Aislin subiera unas fotografías, que según él calificó, muy atrevidas. A través de su cuenta de Instagram, Aislin Derbez subió una foto con un micro mini bikini. Varios usuarios le hicieron ver que ella le estaba haciendo un homenaje al cubrebocas, debido a que la parte inferior de su bikini parecía eso. Otra de las cosas que también notamos es que el exclusivo hotel Azulik en Tulum cuesta alrededor de 20 mil pesos la noche por persona. ¿Ya te dije que Aislin y sus amigos se quedaron una semana? El concepto que tiene este hotel es como tipo hippie, ya que desea que los huéspedes estén en contacto constante con la naturaleza. Este es el estilo de vida que Aislin Derbez nos ha demostrado que prefiere. El año pasado, recordemos, ella se fue con su pareja en turno, el fotógrafo Jesse Rocks, a una comuna. Por alguna razón, a ese viaje sí llevaron a Kailani. Puede que la onda liberal, hippie, muy, muy desinteresada, es la moda elegida por Aislin Derbez, ya que también debemos de recordar. A ella también la han criticado por no limpiar su casa. Y bueno, ya que estamos hablando de desinterés, a Mauricio Ockman también se le vio hace tres semanas viajando con Kailani para celebrar su tercer cumpleaños. A pesar de ser un visitante recurrente, él para nada utilizó cubrebocas y no respetó la sana distancia, ni con su pequeña hijita, ni con su expareja Aislin Derbez. A pesar de que Mauricio Ockman ha admitido que le encanta pasar el tiempo con sus hijas, la familia Derbez únicamente lo busca cuando necesitan de sus servicios de cuidados a Kailani. La dinastía Derbez lo tiene en el papel, te tú sirves solo para cuidar a la pequeña y punto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye. ¡Gracias!